Bienvenidos a todas las personas que esta noche nos están visitando a través de la videoconferencia en Zoom y Facebook Live. Reciban un cordial saludo del Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La Universidad de Ciencias y Humanidades es una universidad licenciada por SUNED. Fue la primera universidad de Lima Norte en licenciarse y además la primera universidad que cumplió con el plan de adecuación en su totalidad. La SUNEDU corroboró que la Universidad de Ciencias y Humanidades ofrece un servicio educativo que cumple con las condiciones básicas de calidad exigidas por la ley universitaria, compromiso que beneficia a sus más de 2.000 estudiantes. Esta licencia permite que la Universidad de Ciencias y Humanidades siga brindando sus programas en las diferentes facultades. En la actualidad, la Universidad de Ciencias y Humanidades cuenta con la Facultad de Ciencia e Ingeniería, con sus carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Electrónica, con mención en Telecomunicaciones. También contamos con la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, con sus carreras de Marketing y Negocios Internacionales, Administración, Contabilidad, con mención en Finanzas. También contamos con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con sus carreras de Educación Inicial, Educación e Interculturalidad. También contamos con una Facultad de Ciencias en la Salud, con sus carreras de Enfermería y Psicología. Además, contamos con un centro de idiomas donde podrán aprender y dominar el idioma inglés y portugués. El Centro de Formación Continua es una unidad académica que tiene como finalidad la formación, capacitación y especialización de profesionales vinculados a los distintos sectores empresariales y educativos. Es por ello que el Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades dicta cursos de Educación, Gestión Empresarial e Informática. Desde ya, los invitamos a participar de los diferentes cursos que imparte el Centro de Formación Continua, como por ejemplo, tenemos cursos en gestión de entornos virtuales, ofimática para la gestión docente, presentaciones con precios, redacción de artículos científicos y también contamos con programas como auxiliar en educación inicial, TICS aplicadas a la educación, estimulación temprana, psicomotricidad en la educación infantil, marketing digital, ofimática empresarial, diseño gráfico publicitario. Para mayor información de estos cursos, nos pueden consultar a través de nuestra red social en Facebook, en facebook.com slash cfcuch.edu o nos pueden buscar como Centro de Formación Continua. Seguramente, usted alumno, usted que nos está escuchando, nos está viendo a través de Zoom o del Facebook Live, en alguna parte de tu carrera universitaria, dentro de tus estudios o de tu vida, has tenido que buscar información de algún tema de investigación y una vez que has obtenido esa información, has tenido que comunicarla a través de un documento. Según la UNESCO, el artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. Su propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. La publicación es uno de los métodos inherentes en el trabajo científico. Dada su importancia en la educación, y sobre todo en la educación universitaria, y dentro de ese compromiso con la educación, el centro de formación continua, en su ciclo de webinars y talleres, presentamos el día de hoy, el taller de redacción de artículos científicos, que estará a cargo del doctor Carlos Sotomayor Beltrán. El doctor Carlos Sotomayor es docente, y coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Al final de este taller, los que deseen podrán hacer, podrán consultar sus dudas, podrán hacer sus preguntas, las cuales serán absueltas por el doctor Carlos Sotomayor. También pedimos por favor a todos los participantes en el Zoom, mantener sus micrófonos apagados. A continuación, invitamos al doctor Carlos Sotomayor Beltrán. Muchas gracias, muchas gracias, profesor Mora, le agradezco mucho la introducción. Sí, efectivamente, mi nombre es el profesor Carlos Sotomayor Beltrán, soy coordinador de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la Universidad de Ciencias y Humanidades, y bueno, a continuación voy a, déjenme compartir un momento, por favor, mi pantalla, para presentar la presentación, un segundito, por favor. Ya, listo. Entonces, continuemos. Nuevamente, buenas noches con todos, con todos por darse este tiempo, ¿no? Acerca de esta pequeña charla, pequeño taller acerca de la redacción de artículos científicos, ¿no? Esta noche vamos a indicar unas pautas generales, ¿no? Acerca de lo que es un artículo científico, las partes que comprende un artículo científico, por qué es importante, especialmente en el ámbito local, en Perú y en día, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito... A ver si me ayudan de repente, profesor, ¿se ve bien, no? La presentación. Sí, sí, profesor, se ve correctamente. Listo, la verdad es que mucho. Ya, bueno, un poquito, una breve introducción mía, ¿no? Todos los presentes, no estoy seguro, sé que hemos invitado bastante de público y, bueno, un poquito acerca acerca de mi persona, ¿no? Ya el profesor lo había indicado. Bueno, yo soy doctor en ciencias naturales, ¿no? Obtuve mi grado de doctorado en Alemania, donde estuve ahí, creo que cuatro años, ¿no? Casi cuatro años realizando mi doctorado y, bueno, este lo obtuve en el fines del año 2014, ¿no? En ciencias naturales y, bueno, ya obviamente ahí está, lo pueden ver un poquito aquí, ¿no? Que ya está reconocido y validado por su negocio, ¿no? Bueno, también soy actualmente, soy este investigador con CITEC, ¿no? En la calificación Carlos Monge nivel 3, ¿no? Ustedes, no sé si muchos sabrán, pero hoy en día con CITEC califica a los investigadores aquí en Perú, ¿no? En diferentes, este, hay dos, hay dos tipos de calificaciones, una es Carlos Monge, la otra es Mariano Zoroski, y esos detalles después los podemos, los pueden preguntar si desean. Y, bueno, en este caso, cada una de ellas tiene su nivel, ¿no? Yo por el momento estoy en el nivel 3, ¿no? Esperemos, el más alto es el nivel 1 y vamos a, esperemos, al futuro, no tan lejano, vamos a escalar peláneos para llegar a ese nivel, ¿no? Bueno, también ahí estoy indicando, ¿no? Esto es de la base de datos Scopus, ¿no? Esta base de datos Scopus, no sé si ustedes habrán escuchado, es una base de datos internacional, ¿no? Una de las más conocidas y populares, este, internacionalmente, ¿no? Donde se almacenan, este, artículos científicos, pues, en artículos científicos, ¿no? Y, bueno, de alta calidad y alto impacto, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver ahí un poquito mis detalles, bueno, yo actualmente tengo, este, 31, 31 hasta la fecha, 31 artículos Scopus, ¿no? Y, este, en este caso, de estos 31 artículos Scopus, como pueden ver, ¿no? Tienen, han sido hasta la fecha citados, este, 319 veces, ¿no? ¿Qué significa esto 319 veces? Significa que, pues, diferentes investigadores a nivel mundial han encontrado uno que otro de mis trabajos, este, ¿no? Interesante, que les pueda ayudar en su investigación y, y cuando ellos han hecho su artículo, han publicado mis trabajos, ¿no? Bueno, ahora, sigamos, este, a ver, listo. El contenido del día de esta, de este, de este taller va a tener, este, como ustedes ven ahí, ocho partes, ¿no? Primero vamos a ver cuál es el propósito de un artículo científico, ¿no? O un artículo de investigación, o como se conoce también en inglés, ¿no? De un paper, ¿no? El segundo es los factores importantes, al momento, ¿no? Vamos a ver los factores importantes que, ¿no? Que son necesarios para escribir un artículo de investigación. Luego vamos a ver la estructura de estos artículos, la estructura que es bien usada comúnmente, ¿no? Digamos, el 95% de los casos. Luego vamos a ver en el paso 4, en la parte 4, un poquito qué cosas se necesitan antes de escribir tu artículo, ¿no? Unos tips por ahí vamos a ver. Y luego en el paso 5, 6, 7, vamos a hablar de tres secciones importantes del artículo, ¿no? Una que es la parte de los métodos, luego los resultados, y finalmente la discusión y conclusiones, ¿no? Y, bueno, luego a ver, como ya indicó el profesor Mora, la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte, pues, bueno, la parte importante, ¿no? La parte muy, digamos, crucial, crucial cuando ustedes, imagino, van a definir, van a... Cuando ustedes van a empezar a escribir un artículo científico, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Obviamente, uno no se levanta y dice, ah, voy a escribir cualquier cosa, ¿no? Obviamente no, y especialmente cuando es un artículo académico, un artículo de investigación, ¿no? Uno tiene que estar bien seguro qué cosa, cuál es el propósito de su artículo, ¿no? Y en este caso, en líneas generales, ¿no? Los propósitos del artículo científico, ¿por qué se dice artículo científico? Porque a nivel ya universitario o de posgrado, académico, El medio de comunicación, digamos, oficial, ¿no? Oficial en el ámbito académico, de investigación profesional, es este, ¿no? De investigación a nivel ya sea pregada o posgrado, son estos artículos. Y estos artículos, ¿qué hacen? Estos artículos científicos. Estos artículos, uno, ¿no? Este, comparten el conocimiento ganado con otros investigadores, obviamente, ¿no? Otros, ustedes como investigadores, tienen que darle a conocer a otros colegas Que están desarrollando para que obviamente se puedan, de repente, apoyar O sea, lo muy interesante, ¿no? El segundo punto es, este, demostrar, ¿no? Demostrar que los, este, cómo los resultados que uno obtiene en su investigación, En nuestra investigación, ya sea yo o ustedes, ¿no? Cuando realizan sus investigaciones, cómo esos resultados que yo obtengo Encajan, ¿no? Encajan en esa área específica de investigación, ya sea ingeniería, Ya sea, este, física o salud, etcétera, ¿no? Y luego, importante también, obviamente, bueno, no es solo, Es muy importante comunicar esto a la comunidad científica De nuestra investigación, pero obviamente también Dar a conocer al público en general, ¿no? Acerca de estas, este, actividades científicas que se viene realizando, ¿no? Esos, digamos, esos tres puntos son ese, el propósito por el cual Este, diferentes investigadores desarrollan sus artículos científicos, ¿no? Bueno, ya como les había dicho en esta segunda parte, ¿no? Hay unos, hay unos factores importantes al tener en cuenta Al momento de escribir un artículo científico, ¿no? Es muy importante a tener siempre presente, ¿no? Uno es, obviamente, un artículo, ¿no? Tu mismo nombre lo dice en artículo, ¿no? Ustedes cuando leen la revista o el periódico, etcétera, o cualquier, este, En internet, ¿no? Cualquier página de revista, de periódico, ¿no? Leen un artículo y esto, y obviamente, para que ustedes lo comprendan, Tiene que haber una coherencia en el texto, ¿no? Porque si no hay una coherencia, si no hay una coherencia, no, 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 o sea, no se va a entender, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser fluido como un cuento, como una historia, ¿no? Y bueno, aquí, obviamente, está indicada, ¿no? La coherencia de escribir la información necesaria, Solo la información necesaria en cada sección correspondiente, ¿no? Y, obviamente, no repetir la información, al menos que realmente la repetición sea extremadamente necesaria, ¿no? No, o sea, no, no, a veces, yo cuando he revisado, así, estudiantes, etcétera, O otros colegas, he notado, ¿no? Que a veces repiten en diferentes secciones la misma información y no, cuando no es necesario, ¿no? Tener eso presente en cuenta, ¿no? Un segundo factor muy importante es, este, obviamente, la organización del artículo, ¿no? Como les dije hace unos momentos, los artículos científicos, en el 95, 90% de los casos, siguen la estructura IMRD. Ahora vamos a, ¿no? ¿Qué significa este IMRD? Significa la I por introducción, metodología, R por resultados, ID por exclusión. Como les he dicho, el 90% de los casos, los artículos científicos de estos papers, siguen esa estructura, ¿no? Tiene que estar un factor importante, entonces, para escribir un artículo de investigación que tiene que estar organizado, siguen esa estructura, o una estructura adecuada, y no poner el, como ya les he dicho anteriormente, poner el contenido exactamente en qué sección debe ir, ¿no? No poner, por ejemplo, lo que debería ir en la metodología, ponerlo en otro lado. Ahora vamos a ver más adelante unos ejemplos. Luego, otro tercer factor importante a tener presente, ¿no? Al momento de escribir un artículo es la relevancia, ¿no? Ustedes, cuando hacen un proyecto, ¿no? Llevan a cabo un proyecto, por ejemplo, las personas en salud, ¿no? A veces he visto estudios donde realizan ahí, usan instrumentos, encuestas, para tratar de encontrar algo de repente, ¿no? La depresión debido a ciertos factores, etcétera, ¿no? Ahí se hace un análisis y, bueno, tienen varios resultados, ¿no? Solamente cuando ustedes, cuando estas personas, digamos, presentan, redactan su artículo, van a escoger los datos más importantes, relevantes, ¿no? Que ellos consideran para presentarlo, ponerlo en su artículo, y luego presentarlo una vez que se publica al público en general o a los investigadores, este, colegas de la comunidad de esa investigación, ¿no? O sea, no todos los resultados que uno va a hacer en su proyecto, va a obtener, ¿no? De lo que realice, no todo, digamos, se pone en el artículo, ¿no? Solo ponerlo más relevante. Y, bueno, finalmente el cuarto factor, este, es la claridad, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver también con el primer factor que les hemos mencionado, la coherencia, pero obviamente el texto tiene que ser claro, tiene que ser claro, las oraciones precisas, los párrafos, ¿no? Entendibles, claro, y de manera concisa, ¿no? Que se puede entender, ¿no? Y obviamente tiene que usarse la correcta, ahí está, redacción y gramática, ¿no? Bueno, yo a lo largo de, este, como les he dicho, yo tuve mi doctorado en dos mil catorce, ¿no? Lo empecé en dos mil diez, y de ahí, bueno, previamente hice una maestría también en Australia. Bueno, ah, de repente, falta decirles, ¿no? Soy egresado de la Católica, originalmente la carrera de Ingeniería Electrónica. Lo empecé en la maestría en Australia dos años, y bueno, ya ahí, cuando empecé a hacer mi maestría, ya realmente me involucré bastante en lo que es investigación, ¿no? Empecé a leer artículos, etcétera, y bueno, ya, ustedes imagínense, le estoy hablando eso desde los mil, dos mil, diez, ocho, de dos mil ocho, sí, siete, ocho, ¿no? Imagínense, desde ahí empecé así un poquito a leer, leer, bueno, ahora sí, constantemente leo diferentes cosas, diferentes artículos, ¿no? De investigación de diferentes revistas, y bueno, y también he tenido la oportunidad, ¿no? De revisar, corregir alumnos o colegas, etcétera, y muy importante es que realmente cuando ustedes escriban, el texto se entienda, se entienda bien, ¿no? Como una recomendación de repente, este, cuando ustedes escriban algo, antes que se lo presenten a su, no sé, a su supervisor, a su profesora, o a otro colega, o a otro colega, pero, digamos, si lo, o lo envían a la revista, ¿no? Que una persona, apegada a ustedes, lo lea, ¿no? Y si esa persona lo entiende, está, su trabajo está bien, porque yo me he dado, como les digo, he tenido, a veces me han dado a mí alumnos, o a otros colegas, y a veces cuando lo leo no le entiendo, ¿no? Sí, por eso es muy importante la claridad, ¿no? Tiene que estar el texto bien escrito, las frases, ¿no? Frases cortas, claras, concisas, también los párrafos tienen que estar bien divididos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí está indicado con un asterisco, ¿no? Revisar las reglas de estilo y formato de la revista, claro, bueno, este factor no lo he mencionado tanto, le he puesto ahí como un pequeño pie ahí en el asterisco, ¿no? Cuando usted es un factor importante también, al momento que ustedes quieran escribir su artículo y mandarlo, digamos, a alguna revista que sea publicado, es muy importante que ustedes, obviamente, este, revisen esta revista, ¿no? ¿Y qué me refiero con revisar? Uno, que vean los tipos de artículos que se publican en esta revista, ¿no? Por ejemplo, entren a, a ver, aquí les voy a mostrar, ¿no? En este caso, esto es una revista, ¿no? Que significa, bueno, accountability and research, ¿no? En español significa, este, ¿no? Responsabilidad en la investigación. Es una revista que está indexada en la base de datos de Scopus. Y bueno, tiene, hay diferentes cosas, ¿no? Y se indica, ya les voy a indicar qué significa SQ1. Y por ahora, cuando ustedes eligen, ¿no? Cuando ustedes quieren escribir un artículo y mandarlo a cierta revista, primero, lo que tienen que hacer, aparte de tener esos factores, cuatro factores que les he mencionado, lo primero que tienen que hacer, ¿no? Muy importante es entrar a la página de la revista a la que ustedes van a mandar su artículo, ¿no? Entrar ahí y revisar una sección muy, bueno, aparte de revisar algunos artículos, cómo, qué tipo de, cómo se están estructurados esos artículos, cómo está escrito, ¿no? En esos tipos de artículos. Importante también revisar lo que es, este, esta sección, instrucción para autores. Ahí está con la flechita roja, ¿no? En esta sección, instrucción para autores, ¿no? Si desean, los que deseen, bueno, aquí es un poco larga la, la, esta, esta dirección web de la página, pero bueno, esta es la, esta es la dirección web, ¿no? Esta página, esta, esta revista, ¿no? Cada revista, cada revista tiene su, su sección, así como está aquí a la izquierda, su sección introducción para autores, ¿no? Ahí está bien detallado y explicado, digamos, la estructura de, de cómo la revista quiere que ustedes envíen su artículo, ¿no? ¿Qué tiene que tener, este, de repente, qué partes, ¿no? El título, quiénes son los autores, de qué universidad, la introducción, la metodología, los resultados, etcétera, las referencias, qué estilo de referencias, ¿no? Se va a usar, si son APA, si es Chicago, si es Vancouver, etcétera, 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 ¿no? Créame, todas estas, este, revistas en base de datos indexadas, bueno, creo que también indexadas, bueno, de repente, tengo que verificar porque, como les digo, ¿no? Yo, este, publico mayormente en estas, este, revistas que van a base de datos indexadas, ¿no? Y sé, sé por experiencia que tienen esta sección instrucción para autores, donde ahí se detallan bien claro cómo ellos quieren que ustedes, este, cómo, que ustedes se estructuren su artículo para que se los envíen a ellos, para que ellos, bueno, lo evalúen y si todo está bien, si todo está en orden, lo evalúan y lo, lo, se logra publicar, ¿no? En este, claro, a ver, ¿no? ¿Y qué me refiero, por ejemplo, aquí, cuando les había indicado, ¿no? Este, esto es Q, esto es Q, por ejemplo, que, oh, perdón, ¿no? Este Q aquí, por ejemplo. Este Q, ¿no? En el caso, en, en este caso, esta, como esta revista les había mencionado, esta revista está indexada en la base de datos Scopus, ¿no? Estas son bases de datos internacionales que sirven para hacer rankings, ¿no? Acerca de revistas de alto impacto, de buena calidad, etcétera, ¿no? En este caso, estas, este, bueno, aparte de Scopus hay otras, este, otras bases de datos, ¿no? Una de las más conocidas también es Web of Science, ¿no? Y bueno, en este caso, digamos, ¿no? Como les había mencionado, CONCITEC hoy en día clasifica a los investigadores en Perú, ¿no? Y uno de los requisitos así indispensables es que los investigadores aquí en Perú publiquen revistas indexadas, ¿no? Ya sea en Scopus, Web of Science, bueno, también hay otras, otras bases de datos, ¿no? La Team Index, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, tanto Scopus como Web of Science clasifican las revistas que almacenan ahí, o que indexan en cuartiles, ¿no? En cuartiles. En este caso, Scopus, tanto Scopus como Web of Science clasifican sus revistas en cuartiles, en cuatro cuartiles, ¿no? Q1, Q2 y Q3. Y como ustedes ven ahí, pues estas, este, las Q1 son, digamos, pues las más prestigiosas y populares que hay, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque, como está ahí indicado, ¿no? Este, estas, este, las revistas, los artículos que se publiquen, este tipo de revistas, o sea, son consideradas que son de muy, muy alta calidad, muy buenos, y que, obviamente, otros investigadores, cuando ustedes publiquen su trabajo ahí, los investigadores van a estar, digamos, 100% seguros, ¿no? Que su artículo de ustedes se escuche, ya, pues ya no, ya, ¿no? Y lo van a tomar como referencia, como publicación, ¿no? Para sus estudios posteriores, ¿no? Bueno, luego tenemos cuartículos, ¿no? Que también son considerados revistas que tienen artículos de muy buena calidad y también son, digamos, populares, ¿no? En las, en las diferentes áreas de investigación. Finalmente, tenemos la Q3, que también son de buena calidad, y bueno, para todos, digamos, este, aquellas, este, estudiantes de pregrado, populares que recién están iniciando, o investigadores ya, juniors, digamos, que recién empiezan, son buen punto de partida, ¿no? Son, son revistas que tienen artículos en la calidad aceptable, y como está indicado ahí, ¿no? Un buen punto de partida para aquellas, este, personas que están empezando en la investigación, ¿no? Y así, eso brevemente les quería, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? A veces ahora, ustedes van a escuchar, ¿no? Hay una, una nueva ley universitaria, no sé si todos los presentes han escuchado, pues, la, la ley 30-220, que impulsa bastante la investigación, ¿no? Como lo dijo, ya, pues, este, ¿no? Ya de, de hace meses se escucha esa frase, ¿no? Que por ahí, cuando estoy escuchando un mensaje de la presidenta, la expresidenta de, de Concitec, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y bueno, ya tenemos, felizmente, esta ley que impulsa bastante la, la investigación, la ciencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y una parte fundamental de, de la ciencia, hacer investigación es, este, bueno, obviamente realizar el proyecto, ¿no? Que funcione, que se implemente, etcétera, que todo esté en orden, pero también comunicarlo a la comunidad científica, ¿no? Y, y la, y la, y la comunicación es a través de estos artículos científicos, ¿no? Bueno, en este caso, brevemente, ¿no? Para, por ejemplo, darles un poquito acerca también como, siguiendo un poco de mi, mi background previo, ¿no? Bueno, como les había dicho, yo, yo hice un doctorado, el, del 2010 al, al 2014, ¿no? Y ahí, bueno, realicé un artículo, ¿no? Mi primer artículo, como pueden ver ahí, aquí está en la pantalla, ¿no? Bueno, aquí soy el, soy el primer autor. Obviamente, aquí ven ustedes un número de autores en grande, ¿no? son como 70 personas, ¿no? Y claro, no, obviamente, todos han contribuido al artículo que está acá, obviamente, ¿no? Eh, es, y ahí, ya un poco más adelante les voy a aclarar eso. Se dan casos, en este caso, yo cuando realicé este, este trabajo, ¿no? Usé una herramienta que, que se desarrolló en un consorcio europeo internacional, y bueno, por sus propios reglamentos internos, todas las personas envueltas tenían, tienen que aparecer en, en los diferentes trabajos acerca de esta, de esta herramienta, ¿no? En un, en un radiotelescopio, y bueno, todos tenían que, este, participar, ¿no? Y bueno, al final, cuando se dio la etapa de, de final, que ya estaba listo el borrador, bueno, yo, mi persona, con estos tres autores más extra, realmente trabajamos bien el artículo, y ya los demás en algún momento dieron sugerencias, así fue todo un proceso muy largo de revisión, etcétera, hasta que se mandó, y bueno, se publicó en esta revista, en 2013, ¿no? De astronomía astrofísica se llama, y es un, escopo uno, ¿no? Es un escopo uno. Bueno, ya luego de eso, este, yo como un poquito, ¿no? Y ahí, me dediqué a otras actividades, ¿no? Ahí viene una, una pequeña pausa ahí, entre mis publicaciones, ¿no? Esta publicación, yo la realicé estando aquí, regresé a Perú, y bueno, ya como le mencioné al profesor Mora, estoy, actualmente soy, ¿no? Estoy elaborando, en la Universidad de Ciencias de Humanidades, ¿no? Que me dieron una gran oportunidad ahí, de poder, inicialmente, seguir investigando, empezar, ¿no? Empezar a retomar nuevamente, lo que es la investigación, y bueno, ahí, un poco, un artículo ya, un poco más tirando la geofísica, que también, definitivamente, está relacionado con lo que hice mi doctorado, y me gustó bastante, y bueno, este es un artículo mío, donde ven, obviamente, soy el único autor ahí, ¿no? Lo realicé estando en el, en el Centro de Investigación Intila, ¿no? Que es un centro nuestro, de nuestra casa de estudios, de la Universidad de Ciencias de Humanidades, ¿no? Y bueno, ahí tuve la oportunidad de retomar mi investigación, y bueno, como ustedes ven, obviamente, este es un, es Copus Q2, ¿no? Es un, perdón, un Copus Q3, una revista geofísica, que está indexada, es de Copus Q3, ¿no? Claro, y un poquito, como digamos, estaba un poco, este, como se diría, estaba un poco oxidada, mis habilidades investigativas, y las tenía que de nuevo, o desempolvar, ¿no? Desempolvar de nuevo, y bueno, y ahí, traté un poco, como les dije, mandé, y felizmente se aceptó, lo corrigieron, también hubo una, una etapa de corrección, inclusive, un detalle aquí, que ustedes pueden ver, algunas, una gran mayoría de revistas, publican, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Cuando ustedes tienen listo su artículo, lo mandan, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo mandé, aquí está, yo ni me acuerdo ya, yo lo mandé el 20 de julio del 2018, ¿no? El artículo fue revisado el 20, el 26 de agosto del 2018, o sea, casi tomó un poco más de un mes, sí, un poquito más de un mes, bueno, aquí, y digamos, aceptado después a la semana, creo, el 2 de septiembre, ¿no? Y publicado también por ahí a los 15 días, así, ¿no? Hay algunos artículos, hay algunas revistas, esto se podría decir que es relativamente rápido, ¿no? Relativamente, porque normalmente hay otros que sí te toman desde que uno cree que ya está listo y le envía, ¿no? Toma, créame, toma, bueno, el artículo previo que le decimos, uno tomó como 6, 7 meses, ¿no? Desde que fue recibido hasta que se publicó. puede, puede, depende de la revista, depende si hay realmente correcciones, este, que hacer necesarias, ¿no? Pero como ustedes, demora, pero cuando ustedes lo logran, créanme que van a tener una gran satisfacción, porque cuando ustedes lo mandan a una revista, ¿no? son revisadas normalmente por dos, tres personas que obviamente son, este, digamos, pues súper especialistas en el tema y obviamente estas revistas, pues de alto impacto, todos sus trabajos quieren que estén, pues que sean, o sea, ya no ya, ¿no? Que estén bien hechos, de muy buena calidad, que no hayan los posibles errores, ¿no? Y por ende, estas revisiones a veces toman bastante tiempo, ¿no? Porque puede ser que realmente hay algunas fallas en su artículo que tienen que tomarse el tiempo para corregir, etcétera. Como les digo, a veces como este caso, bueno, tenía ahí un par de cositas, lo tuve que revisar y felizmente no fue tan, digamos, grave, ¿no? Y bueno, se aceptó rápido, ¿no? Es una, como les dije, una Scopus Q3. Bueno, y ahí ya el 2019, ya un poquito más, ya ahí, como se dice, un poquito más apreté el acelerador y ya, bueno, ahí empecé ya a seguir con mis temas un poco que me interesaba en la geofísica, seguía, etcétera. Igualmente aquí es un artículo mío, y este es un Scopus Q2, ¿no? Y ahí seguimos ya, ya como que ya nuevamente le había agarrado un poco ya, me había acordado de lo que había hace unos años atrás estudiado, ¿no? Y bueno, ya obviamente ahí ya seguí haciendo otros estudios más sobre, sobre geofísica en el centro Ventilac, y bueno, ya eso es el 2019, el año pasado, bueno, lamentablemente cuando hemos tenido esta, esta situación actual, ¿no? De la pandemia, bueno, ahí en 2020, he publicado ya, ya en ese ínterim también había tomado unas nuevas responsabilidades, como, ¿no? Les había indicado profesor Mola, yo soy actualmente coordinador de investigación de la Facultad de Ciencia de Ingeniería de la Universidad de Ciencia de Humanidades, y bueno, ya, ¿no? Por ende, ahí también veo otras cositas y me interesa bastante el tema de lo que es las políticas y éticas de la investigación, ¿no? Y bueno, y ahí también últimamente, pues en los últimos par de años he leído bastante acerca del tema, ¿no? Me he enterado, sí, también vino obviamente las reglamentaciones de Sunedo, de Minello, etcétera, Concitec, etcétera. Y bueno, resultado de eso y de mi interés obviamente en estos temas, ha sido este, pues que publiqué este artículo, ¿no? Acer que de repente una pequeña para todos ustedes, no sé, espero que de repente sea un experto en investigación, acá no estoy seguro, de repente si la mayoría está empezando, de repente hay un pequeño artículo, si luego desean leerlo, ¿no? Está libre en la página, en la página de esta revista que es la Contability Research, es, no, es acerca sobre este awareness, ¿no? Este, como cosas para tomar, tener en cuenta, ¿no? En, que hay un tipo de revistas que a veces son un poquito engañosas, y es bueno siempre tener en cuenta que existen este tipo de revistas, y tratar de evitarlas, ¿no? Bueno, sobre eso escribí yo, y ahí se publicó el 2020, esto ya es un escopo, como ven aquí, Q1, ¿no? Y bueno, ya también obviamente he publicado otras cosas, pero ya tampoco, ¿no? Para, pum, no tanto hablar de estas cosas, ya de estos propios trabajos, ya no los puse aquí como ejemplo. Y bueno, ya este año, justo hace un mes atrás, también sobre el mismo tema, ¿no? Que tiene un poquito que ver con políticas de investigación, ¿no? Con un colega mío, que bueno, ahorita creo que está en extranjero haciendo su doctorado, ¿no? Publicamos ahí una revista Q2, ¿no? Y bueno, así pues sí, o sea, ¿por qué les he mostrado todos esos trabajos míos, digamos, que son algunos de los que tengo, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Qué significa este? Ahí está, me imagino que todos reconoce quién es el señor ahí, presidente, obviamente, ¿no? Toda una eminencia en el área física, bueno, creo que en toda la ciencia, ¿no? Este, Albert Einstein, ¿no? Claro, esto obviamente no lo escribió, es como se dice, es un Photoshop, pero ¿qué significa, no? Publica o perece, ¿no? Es un moto, es un moto de la investigación a nivel internacional, ¿no? Publica o perece, ¿qué significa eso? O sea, ¿no? Hoy en día, pues bueno, hoy en día, ¿no? Y hace muchas décadas así, no sé, las personas, como les digo, que investigan, para mantenerse, digamos, activo, ¿no? Como investigador, ¿no? Activo como, en el área que uno sabe que está trabajando, que está investigando, etcétera, tiene que constantemente publicar, ¿no? O sea, anualmente, digamos, pues no sé, uno o dos artículos, depende, ¿no? Claro, toma su tiempo, es realmente, son unos trabajos intelectualmente exhaustivos, pero, ¿no? Este moto es real, ¿no? Uno como investigador, ¿no? Como persona que investiga, tiene que realmente, constantemente publicar, ¿no? Como les había dicho, yo acabé mi doctorado y me dediqué a otras actividades, nada que ver con la ciencia, por unos tres, cuatro años, pero bueno, luego he tenido la, regresando a Perú, tuve la oportunidad nuevamente de retomar, ¿no? Y bueno, como ya he visto ya, en los últimos años se trataba de estar constante, ¿no? Una cosa muy importante para ser investigador, es que siempre tienen que estar los tres, constantemente, o no siempre, cada mes, ¿no? Pero, pero siempre tiene que haber una constancia anual, etcétera, ya depende, ¿no? De publicaciones, ¿no? Sí. A ver, ya. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la estructura, este, la estructura del artículo, ¿no? Ya finalmente ya para este, ¿no? La estructura del artículo. Como les había mencionado, ¿no? Hace unos minutos, la mayoría de las revistas, 90, 95 por ciento de los casos, proponen esta estructura de artículos, ¿no? Ya sea de cualquier área, de ciencias naturales, de ingeniería, de salud, etcétera, ¿no? proponen esta estructura, IMRD, ¿no? Y ahí está ustedes, ¿por qué es IMRD, ¿no? Introducción, la I por introducción, la M por los métodos, la R por los resultados, y la D por, bueno, discusión, y ahí incluido conclusión, ¿no? Pero mayormente es discusión. Y en este caso, ya vamos a describir cada parte, en este caso, digamos, lo importante, lo más importante, lo que su, lo que ustedes van a, lo que su artículo está contribuyendo, digamos, a esa área de investigación que ustedes están haciendo, va a estar mayormente en el, en la parte de métodos, de resultados, o mayormente resultados, ¿no? Y un poquito la exclusión, ¿no? Eso, digamos, ahí está indicado, inclusive, ¿no? La parte central del estudio es los métodos y los resultados. Esto es, digamos, el gran aporte que están haciendo ustedes, ¿no? Y bueno, también luego de la discusión podría, podría ser, porque la descripción ya vamos a ver por qué, pero digamos, lo más importante, lo más relevante, lo, lo, lo casi nuevo, digamos, que su, su trabajo va a aportar, ese, ese, son estas secciones, ¿no? Métodos y resultados. Ya. A ver, ¿no? Y aquí un poquito, esto lo encontré por ahí, una, una nueva página ahí en internet, ¿no? Anatomía, ahí está, bueno, está obviamente en inglés, me trato ahí un poquito, algunas cositas de explicar en español, ¿no? La anatomía del artículo científico, está un poco más en detalle, ¿no? Bueno, la introducción, ¿no? En la introducción, ¿qué cosa describe? Así vamos a verlo, ¿no? En rasgos generales. La primera parte del artículo es la introducción, ¿no? En la introducción, ¿qué cosa se puede, qué cosa va en la introducción, ¿no? Aquí está, aquí hay tres partecitas, ¿no? Lo que digamos, el conocimiento en general del área de investigación en el que ustedes están trabajando, ¿no? ¿Qué se conoce? ¿Qué se conoce sobre el tema que han hecho? Digamos, ¿no? Como cuando ustedes hacen una tesis así, ¿no? Como los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, qué trabajos similares existen, qué se ha publicado al respecto, etcétera, ¿no? Luego también es importante mencionar, ¿no? Mencionar, de repente hay unos trabajos que dicen, ah, sobre esto se desconoce esto, y está relacionado a lo que ustedes han trabajado, los resultados que han obtenido, ¿no? También es importante mencionar en la introducción que se desconoce, ¿no? Y bueno, como una parte, este, también importantísima y final de la introducción, ¿no? Aquí está, es indicar, indicar la razón, el por qué, ¿no? El propósito del artículo que ustedes están redactando, ¿no? Eso es por, digamos, por una regla, ¿no? Por, digamos, por ley, ¿no? Este, al final de la introducción, y ya lo vamos a ver ahorita con un par de ejemplos por ahí, al final de la introducción siempre tiene que estar indicado el propósito, el objetivo de su, de su trabajo de investigación, ¿no? Es súper importante, digamos, es por ley, ¿no? Como se dice. Bueno, luego tenemos aquí en cuatro los métodos, ¿no? En métodos ya vamos a ver qué más significa, significa cómo ustedes, cómo ustedes han obtenido los datos que han usado, o, o no, etcétera. Ahí se describe todo, ¿no? Si usan un poco de estadística, de fórmulas matemáticas, ¿no? Todos esos tipos de métodos, cómo ustedes han obtenido los resultados que han obtenido, se describen ahí. Luego tenemos la sección aquí, cinco resultados, ¿qué resultados se obtuvieron? Ahí solamente ustedes, ya vamos a ver un poquito más en detalle, unos segundos, ¿no? netamente en los resultados ustedes muestran los resultados, y vamos a ver que hay diferentes maneras de mostrarlo. Y, bueno, luego tenemos la discusión y conclusión, ¿no? En la exclusión ustedes explican básicamente el por qué, el por qué de los resultados, ¿no? El, es la, qué significa mi resultado, qué significa que yo tengo, no sé, pues, este, no sé, digamos, si es un trabajo de cambio climático, ¿no? ¿Por qué la temperatura sale, pues, en esta región, no sé, 35 grados, 40 grados? Ustedes explican el por qué, por qué obtenía este resultado, qué significa este resultado. Esa es la discusión, ¿no? Y luego, finalmente, las conclusiones, que mayormente es una, una parte muy corta, donde se indica, ¿no? Es como un resumen también de, de, básicamente, los resultados y la discusión, ¿no? Y ahorita vamos a ver en detalle, los tres puntos importantes, que son los métodos, resultados, y discusión. Y, bueno, un poquito previamente la introducción, ¿no? Un poquito más en detalle acerca de la introducción. Como ya les había mencionado, la introducción, que es la primera parte del artículo, pero, importante tomar en cuenta, ¿no? Tienen que tomar en cuenta, este, la introducción, es la primera sección, la primera parte del artículo, pero no significa, que yo voy a escribir la primero, ¿no? ¿Por qué no significa, que yo voy a escribir la primero? De repente, en este artículo, que yo hice, bueno, y creo que la gran mayoría, que he realizado, este, cuando ustedes hacen un proyecto, el artículo de investigación, el paper, ¿no? Está, va a ser, va a ser un proyecto, digamos, los ingenieros, no sé, pues, electrónicos, o de sistemas, por ejemplo, los electrónicos, hacen un circuito, un equipo inteligente, ¿no? Lo implementan y funcionan, lo de sistemas, de repente, es un sistema web, un aplicativo, y funcionan, o las personas de salud, en el sector, ¿no? De repente, este, bastante, he visto bastantes estudiantes del área de enfermería, ¿no? Llevan a cabo sus encuestas, o son instrumentos, etcétera, y tienen, obtienen resultados, ¿no? Todos obtienen, hacen algo, ¿no? Recolectan datos, hacen encuestas, obtienen resultados, implementan sistemas, no sé, electrónicos inteligentes, etcétera, que todos tienen unos resultados. Eso significa que yo ya tengo mi, he aplicado una metodología, tengo mis resultados, y con mis resultados, puedo explicar qué significan mis resultados, ¿no? Todo eso vamos a ver que pertenece a lo que es la metodología, los resultados, la sección de metodología, la sección de resultados, y la sección de discusión. O sea, yo puedo realmente escribir, una vez que, que hago mi, ¿no? Hago mi proyecto, me implemento, tomo las encuestas, lo que sea, tengo resultados, y puedo escribir esas tres secciones. Y digamos, en este caso, generalmente, yo dejo al final, la introducción, ¿no? O sea, no necesariamente porque la introducción sea la primera, este, la primera parte del artículo, no necesariamente la tengo que escribir primero, ¿no? Porque una, una recomendación de repente, ¿no? Yo obtengo, hago mi, hago mi proyecto, obtengo resultados, escribo mi discusión, ah, sé que puedo entender ya qué significan los resultados, ¿no? Leo bastante, de repente sí, me entero más sobre, ah, mi resultado se parece a este estudio, este estudio, ¿no? Y, y entonces ya, escribo, y ya sé cómo de repente ya estructurar mejor mi introducción, ¿no? O sea, eso tener presente, ¿no? Es la primera parte, la primera sección del artículo, pero no necesariamente la que escribo primero, ¿no? Yo personalmente, como les he dicho, eh, lo escribo casi a final, ¿no? al fin, bueno, no tan a final, al final, pero luego de que he escrito, pues los resultados, la discusión, la metodología, ¿no? También este, sí, yo me acuerdo bien claro, ¿no? Que, como les digo, especialmente cuando ustedes hagan un primer artículo, el primer artículo que hice, pues, que fue en mi doctorado, ¿no? Me acuerdo que ya que me tuve que hacer ahí escribir, bueno, en mi caso, como les he dicho, yo soy ingeniero electrónico, de ahí se me ha enseñado en física, doctora, bueno, doctora ahí en física, con sus factores en astrofísica, y bueno, hay que, hay que, ahí hay que, como se dice, programar bastante, ¿no? Pum, pum, escribir programas, lenguaje de programación en computadora, para los que son, no son de las ingenierías, ¿no? Bueno, tuve que escribir bastante, creo que me tomó todo eso, pues, varios meses, ¿no? Tuve solamente haciendo eso, nada de escribir mi artículo, nada, nada, solamente haciendo el proyecto, escribiendo que funcione ahí, no sé cuántos meses me tardó, hasta que me funcionó, me salieron unos pequeños primeros gráficos, y pum, se lo llevé a mi, a mi supervisor, ¿no? Y no, como les he dicho, no había hecho nada, ¿no? Pero ya tenía, ya funcionaba bien mi programa, ¿no? Todo estaba ok, ahí lo comprobé con otros colegas, mi supervisor lo vio, y dijo, ah, ya, ahora sí puedes empezar a escribir, O sea, o sea, eso tenga lo presente, ¿no? Usted, bueno, de mi experiencia propia, ¿no? Sinceramente, uno no puede empezar a escribir algo, si no ha hecho primero el proyecto, lo que sea, ¿no? Si no ha hecho, si no tiene resultados a la mano, ¿no? Es bien difícil tratar de escribir solo texto, y luego, este, y luego un texto sobre algo, especialmente en la introducción, si ni siquiera he llevado a cabo, he llevado a cabo el proyecto, y tengo algunos resultados, ¿no? O sea, una recomendación mía, la introducción casi al final, ¿no? Bueno, ahí está un poco más detallado, ¿no? Bueno, la introducción da un poco conocimiento general acerca de, de la investigación de ustedes, ¿no? Del problema, da información del problema de resolver, describe cómo el artículo a redactar, este, cómo el artículo a redactar, se presentan los antecedentes, ¿no? Ahí también se presentan en la introducción, los antecedentes, ¿no? Un poquito los antecedentes, ¿no? Trabajos similares, o que se han hecho respecto al tema, e importante, importante, tiene que ser, este, importante, en la introducción, va el mayor número de citaciones, como les digo, ¿no? Ya les he mencionado, yo para estos artículos que he realizado, siempre hay que ser, bueno, en buena hora si pueden ser unos lectores voraces, ¿no? Pero tienen que ustedes, por eso se llama artículo de investigación, ¿no? Porque ustedes tienen que, en todo, exactamente de esa área, de esa, de esa área que ustedes están trabajando, están investigando, etcétera, ustedes tienen que enterarse, tienen que leer, si no, créanme que va a ser bien difícil, si ustedes no se enteran lo más posible, no leen otros trabajos previos, no van a poder redactar esos artículos, ¿no? Así, o sea, obviamente puede ser que hayan implementado lo que hayan implementado, ¿no? Y tengan resultados excelentes, de repente, obviamente se lo van a poder presentar a, a sus personas, colegas cercanas, etcétera, pero, si no tienen, digamos, esos, este, no han leído otras cosas previas, y no lo publican, pues va a ser muy difícil que llegue, a toda la comunidad, ¿no? Que sería una pena, ¿no? Porque obviamente si ustedes hacen un súper, o tienen súper resultados, y no lo van a conocer, pues, ¿no? Un poquito como que, ¿no? Daría pena quedarse ahí nomás, ¿no? Tienen que, como les digo, importante leer, leer bastante, y ahí, todas esas lecturas les va a servir para, obviamente, también escribir su introducción, ¿no? Y la introducción, como está indicado aquí, tiene el mayor número de citaciones. Y obviamente, como les había dicho, al final de la introducción, siempre, siempre, siempre va la, la, la pregunta de investigación, el objetivo de la investigación, ¿no? ¿Qué significa la investigación? ¿Qué, cuál es el propósito, la razón de ser de su artículo de ustedes, como digamos, ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Al final de la introducción, ¿no? El propósito de este trabajo es, el objetivo de este estudio es, nosotros investigamos la posible correlación entre, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre al final de la introducción, esa, una, una párrafo, una oración, indicando su objetivo principal, su propósito. Y bueno, y ahí está, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo lo he puesto en inglés, porque como les digo, ¿no? para no olvidarme, también, ¿no? Ustedes mismos deben saber, ¿no? Ya que si uno no practica su inglés a vida, pues, ¿no? Yo siempre trato de, como sea practicable, y bueno, las investigaciones que, que yo hago, pues, trato realmente solo de redactar en inglés, y publicarlos en revistas, en inglés, ¿no? Para no, sinceramente, si no, si no, no tengo otra oportunidad de, de practicar escribir, ¿no? Bueno, ahí algunos veros les he puesto en inglés, que se usa normalmente, ¿no? De escribir, investigar, analizar, presentar, ¿no? Este trabajo describe, o nosotros escribimos, nosotros investigamos, o en este trabajo analizamos, o en este trabajo presentamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay verbos así como están ahí, y hay otros más, ¿no? Otros más que se pueden usar para escribir su, su, su párrafo, su oración del propósito, ¿no? Del artículo. Y ahora sí, la metodología, ¿no? La metodología indica cómo se realizó el estudio, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Ustedes, ya sea ingeniería de repente, ¿no? Los ingenieros, este, de sistemas, pues, utilizan ciertos software para programar sus aplicativos, sistemas web, etcétera, ¿no? ¿Qué métodos, qué cosas han usado, qué herramientas han usado, ¿no? O los electrónicos, pues, compran circuitería, no sé, este, sensores, etcétera, y construyen, ¿qué, qué, qué cosas han usado, qué herramientas han usado, qué materiales han usado, y cómo lo han, este, implementado, ¿no? O la gente de salud, digamos, ¿no? En la parte de enfermería, que bastantes trabajos he visto que utilizan, este, instrumentos, encuestas, ¿no? Van a, van a encuestar a cierta, a ciertos lugares las personas, recolectan sus datos, lo arman en tablas así, de Excel para analizarlos, etcétera, ¿no? Todos esos métodos se indican en esta sección de metodología, Cómo ha recolectado sus datos, cómo los han procesado, o sus materiales, etcétera, ¿no? Y luego si hay algún análisis matemático, estadístico, de que ustedes han usado para obtener algo más, ¿no? Algunos resultados más que por sí solo los datos no los dan, ¿no? Luego tenemos la sección de resultados, ¿no? Que como les he dicho, muestra lo más, ustedes tienen que elegir, no, obviamente, todo lo que yo hago en mi proyecto y obtengo mis resultados, todos los resultados, pues no, obviamente, los voy a poner en mi artículo, ¿no? De repente los más relevantes, ya depende de cada uno, ¿no? Ya ustedes tienen que ahí analizar, ¿no? Todos los resultados se han oponido, ¿no? Bueno, particularmente, como les digo, sinceramente, a veces, si es necesario, ya depende de cada uno, ¿no? En ese punto que ustedes van mostrando también, obviamente, tienen que tener el apoyo si están ustedes empezando y son nuevos en lo que es la investigación, la escritura de artículos, pues tienen que pedir un apoyo, ¿no? Y para eso preguntarle a algún, este, ¿no? Un supervisor, colega que sea experto, etcétera, ¿no? Sí, pero normalmente depende de cada, como le digo de cada uno, mostrar todos los resultados, no solamente lo más principal, ya. Y como les he dicho, la discusión y conclusiones, esta sección también es bien importante, ¿no? La discusión, ¿por qué? Porque está bien claro, el primer punto, Se explica qué significan los resultados encontrados, o cuáles son las implicancias, ¿no? En la área de investigación específica de la que se está, están ustedes, este, escribiendo, redactando, ¿no? También puede indicarse si hay, qué limitaciones ha habido en el estudio, ¿no? Y, ¿no? Y obviamente si esas limitaciones, pues se pueden mejorar para hacer, llevar a cabo, a futuro alguna, alguna, este, alguna mejora, ¿no? En el proyecto, y de repente esa mejora pueden, quién sabe, publicarle en otro artículo, ¿no? Y bueno, ahí también importante tomar en cuenta, así, la introducción, como les he dicho, tenía el mayor número de referencias, ¿no? La otra sección que tiene el segundo mayor número de citaciones, de referencias, es la discusión. ¿Por qué? Porque aquí, como usted está indicado, ¿no? En la discusión, ustedes explican qué significan sus resultados, ¿no? Y, y bueno, lo que es normal, uno, para tener una idea de qué significan mis resultados, he leído varios trabajos anteriores similares al tema, ¿no? Y tengo una idea y digo, ah, mi resultado significa esto, por, por lo explicado, por, no sé, Juan Pérez del año pasado, ¿no? Del trabajo de investigación de Juan Pérez el año pasado, ¿no? O significa, ¿no? O mi trabajo, mis resultados van de acuerdo a lo que los otros, este, los otros autores indicaron hace dos, tres años, ¿no? En la discusión, ustedes, ustedes tienen que citar también, este, citar varios trabajos, ¿no? Anteriores, así, y tiene ahí el, el segundo, el segundo mayor número de citaciones, ¿no? Y bueno, obviamente, sí, importante lo que usted, hay también un pequeño asterisco, una pequeña nota al pie, este, sí, porque he visto, créanme, he visto, este, he visto a veces algunos trabajos, inclusive, ¿no? Ya sea de alumnos, investigadores juniors, otros colegas, bueno, no colegas experimentados, obviamente, de repente hay personas que recién empiezan la investigación, o alumnos, ¿no? Que a veces, pues, me ponen ahí, me recuerdo una anécdota un poco chistosa, ¿no? Un alumno, cheque, cheque, cheque vi como 30, 40, 40, un listado en su referencia, su artículo, como 30, 40 referencias, ¿no? Dije, a su madre, dije, wow, me impresionó, dije, ahora le he hecho, se me ha liado bastante, ¿no? Y empecé a ver sus artículos, pero su artículo solo había, este, solo había, no sé, pues, solo había, o 8, o 9, creo, pues, referencias en todo el artículo, le dije, ¿por qué has puesto tanto? Le dije, ah, no, porque estuve buscando en internet, y los títulos me parecieron interesantes, y los he puesto ahí, ¿no? O sea, pues, he puesto ahí, ¿no? Bien, este, bien importante, ¿no? Todas las referencias listadas al final del artículo son las que ustedes están citando a través de sus artículos, las diferentes secciones, ¿no? No pueden poner ni más ni menos en su, en su lista de referencias, ¿no? Eso es bien importante, sí, sí, ahí, bueno, lo he puesto como una anécdota mía que me ha pasado, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, aquí una pequeña pregunta, a ver, rapidito, de repente, así voy a ver bien breve en el chat, a ver si puedo verlo, de repente, para que no, porque creo que estamos, no para mucho tiempo, eh, a ver, en base a lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué hace la sección de discusión, de discusión, conclusión, ¿no? Presenta los resultados de investigación A, B, pone en contexto el problema a estudiar y muestra los antecedentes, C, explica el significado de los resultados, incluyendo algunas limitaciones, D, muestra cómo se realizó el estudio, a ver si alguno de ustedes de repente puede poner alguna ahí, este, eh, ahí, a ver, deslo, ahí también un montón de personas, ya, creo que todo ese es, no, perfecto, me parece que sí, esa es la respuesta, pues, obviamente, ¿no? bien claro, creo que ya está ahí perfecto, ¿no? En la C, listo, nada más que C, ¿no? Creo que todos están ahí perfectos, ¿no? El significado, la discusión es, ¿qué significa esos resultados? ¿Qué cosa, qué, cuál es la implicancia de esos resultados? ¿Qué? Ya, bueno, ahora pasamos a una de las siguientes partes, ¿no? Eh, antes de escribir su artículo, ¿no? Como les había mencionado, antes de escribir el artículo, ustedes tienen que tener, obviamente, este, haber realizado su, su implementación, su proyecto, tener sus resultados, y tener bien, pero es como les he dicho, ¿no? Tener bien clara, bueno, obviamente, si ustedes han hecho ya, tienen algo, para los ingenieros, tienen algo palpable, ¿no? Tienen, no sé, pues, los electrónicos, una cipetería, o los sistemas, un aplicativo, o la gente de salud ha hecho sus encuestas, tiene sus análisis, sus figuras, etcétera, sus análisis estadísticos, o en ciencias sociales también, pues, sus estadísticas ya hechas, etcétera, ¿no? Ya ustedes, obviamente, saben cuál es el propósito, ¿no? O sea, eso es bien claro, antes de escribir tu artículo, cuál es el propósito, ¿no? Y ustedes, como les he dicho, esa oración, ese propósito, ese objetivo, lo ponen al final de su introducción, ¿no? Este estudio demuestra cuántos estudiantes están satisfechos con los servicios universitarios, un ejemplo, ¿no? Y también importante, ya les había dicho anteriormente, tienen que, ¿no? También, una vez que tienen sus resultados a la mano, no listos, tienen que decidir a qué revista lo van a mandar, ¿no? Eso es muy importante, ya con lo que han, el proyecto que han hecho y tienen resultados, ya ahí van empezando ustedes, voy a buscar revistas que publican acerca de mí, de mi tema, y pum, y este, y este, y, y, y bueno, y lo mando y ya, pues, etcétera, ¿no? Ya. Bueno, importante es, este, preparar, ¿no? Tablas y figuras, ¿no? Ustedes, una de las partes también de mostrar los resultados es a través de tablas y figuras, ¿no? En este caso, este es un, una, una, una tabla de, este, en este caso también a mí me interesa un poquito el área de, tenía ahí en la, en la universidad la opción de trabajar con varios colegas, de, que están en la Facultad de Ciencias de la Salud, y bueno, hemos publicado ahí también algunos artículos, ¿no? En este caso un artículo, en una revista de, sobre investigación de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que es un escopo Q3, y bueno, esto es una tabla, ¿no? Una tabla de esta, de esta revista, que se publicó el año pasado, de ese artículo, y ahí está bien, digamos, estas tablas tienen que ser bien claras, concisas, y ahí, ¿no? Con su pequeña descripción, etcétera. También, tiene que haber sus resultados, ya sea a través de tablas, de figuras, ¿no? Y aquí también una figura con su explicación aquí abajo, ¿no? De la misma artículo, que se publicó con mis colegas, y bueno, o sea, los resultados ustedes los muestran a través de tablas, figuras, ¿no? Y. ¿Ya nos encontramos a tiempo? A ver, ¿cuánto todavía ya ha estado? ¿O me quedan unos minutos, profe? Ya estamos ya por terminar, para la ronda de preguntas. Ya, a ver, un par de minutos y lo acabo. Ya, ya, a ver, bueno, entonces vamos a, ¿no? Escribir los métodos, ya bueno, ya se los había dicho, ¿no? Materiales fueron preparados, ¿no? Cómo han procesado sus datos, cómo han obtenido sus datos, o cómo han construido sus proyectos, etcétera, ¿no? Hay unos tips, ¿no? Los métodos son 15% del artículo, ¿no? Hay algo de gramática muy importante, les he dicho, ¿no? Bien claro la gramática, la versión, etcétera, ¿no? No se muestran resultados, ¿no? Bueno, este es un artículo que hicimos de salud, con los profes, ahí tenemos, ¿no? La gramática, ¿no? Había subrayado ahí unos verbos, la metodología en tiempo pasado, ¿no? Fue dado a cabo, incluyó, la encuesta incluyó tantas personas, visitamos la localidad, se reportó que, ¿no? En tiempo pasado, ¿no? Y obviamente empiezan a describir su muestra, en este caso, como es un trabajo de salud, describimos nuestra muestra, dónde se llevó a cabo, etcétera, luego, ¿qué herramientas usamos, ¿no? Usamos un instrumento ahí con un nombre, ¿no? Es un nombre en inglés, dos instrumentos en realidad, dos, ¿no? Otro, otro para medir el riesgo de carga muscular, etcétera, ¿no? Aquí está descrito uno de ellos, y en otro párrafo, el otro. Y finalmente, su análisis, en este caso, estadístico, ¿no? Usamos el SPSS para hacer una estadística adecuada, y punto, esa es la metodología. Ya, bueno, aquí, ¿qué afirmación es verdadera con respecto a la sección de métodos? ¿no? Los métodos se ordenan de manera cronológica, obviamente, se puede dividir en sus secciones cada una con su título respectivo, lo pueden hacer, y contiene información acerca de los resultados encontrados, no, pues, eso es la sección de resultados, ¿no? Ya. Bueno, ahí están los resultados, neta, ustedes, como vieron ahí, a través de tablas y figuras, ¿no? también unos tips ahí, unos tips acerca de cómo hacer las figuras, etcétera, y de repente ya para ir acabando aquí, entonces, este, ¿no? Como les he dicho, ustedes, al final de su introducción, tienen su pregunta de investigación, ¿no? Este estudio presenta, o muestra, o quiere evaluar esto, bla, 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 y en los resultados, ustedes responden eso, ¿no? En este caso, en este estudio, ¿no? Dice, este estudio quiere evaluar la correlación entre los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares con diabetes tipo 2, ¿no? Y aquí, en los resultados ponemos, ¿no? En la tabla número 3, vemos esta asociación, ¿no? Y ahí, efectivamente, hay una asociación. Eso es, en el resultado, ustedes ponen la respuesta a su pregunta de investigación de la introducción. Bueno, y bueno, ese es el artículo a la que pertenece, ahí están los resultados, ¿no? Forma gráfica, figuras, más figuras, ¿no? ¿Qué se incluye en la sección de resultados? Afirmaciones acerca de datos, en figuras y tablas también, No solamente el sexual, también podemos usar figuras y tablas. Ya estamos con la discusión, ¿qué es lo último? ¿Qué significan los resultados obtenidos, ¿no? Como les había dicho, las implicancias, ¿no? Hay unos tips ahí, ¿no? Resultados consistentes con otro estudio, ¿no? Ahí van, en la discusión va la, la segunda mayor parte de las referencias, ¿no? Y bueno, hay igual cosas dramaticales, ¿no? Tiempo pasado, objetiva, pasiva, etcétera. Importante, como les he dicho, bueno, ahí están unos verbos que se usan, ya sea presente, pasado, tiempo presente, tiempo pasado. importante para la redacción, ¿no? Usar estos conectores, ¿no? Similarmente, por lo tanto, la sugerencia, esta sugerencia va en acuerdo a, entre los trabajos anteriormente mencionados, importante, ustedes tienen que usar esos conectores gramaticales, ¿no? En su redacción, muy importante, bueno, la conclusión que les he hecho, un resumen del resultado y discusión, bueno, aquí también no es un verdadero respecto a la discusión, ¿no? En este caso es la, no es verdadero, pues, describir cómo se recolectó los datos o materiales usados, ¿no? Eso pertenece a la, a los métodos. Ya. Bueno, y aquí sí, ya creo que ya acaba, sí, a ver, eh, importante, ¿no? Importante, como les digo, y recomendación, cuando ustedes hagan su primer borrador, su primer artículo, no lo manden de frente a la revista, dénselo a un familiar, a un colega, a un amigo, si ese amigo, ese colega, le dice que no lo entienden, tienen que corregirlo, ¿no? Una recomendación bien importante, y recién ahí, cuando esa persona lo entienda, mándenlo en la revista, ¿no? Me disculpen un poquito de corrido, porque sí, pues ya estamos con el tiempo, ya. Profesor Mora, listo, disculpe, si puedes un poquito, se me pasó. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sotomayor. Y a todos los participantes, pueden hacer sus preguntas, en Zoom, a través del chat de Zoom, así también, a todos los que nos están viendo, a través de Facebook Live, lo pueden hacer también, a través de los comentarios de Facebook. También hacerles recordar, hacerles recordar, que invitamos, a todos los participantes, a los diferentes cursos, que se imparten, en el Centro de Formación Continua. Cursos como, gestión de entornos virtuales, ofimática para la gestión docente, presentaciones con Prezi, y también, ya este 27, 27 de febrero, sábado 27 de febrero, comienza el curso de, redacción de artículos científicos. Me comunican también, me están comunicando, de que a todos los participantes, que ya, registraron su asistencia, en el link, que les acaban de enviar, a través de, el chat de Zoom, a través, de, los comentarios de Facebook, van a, tener matrícula, gratis. Este 27 de febrero, comienza, el curso de, redacción, de artículos científicos. También, el centro de formación continua, tiene, programas, de educación, como, auxiliar en educación inicial, TICs, aplicadas a la educación, estimulación temprana, psicomotricidad, en la educación infantil, marketing digital, ofimática empresarial, y diseño gráfico, publicitario. Recuerden, que para mayor información, para mayor información, pueden, pueden consultarlo, a través de nuestra red social, de Facebook, en facebook.com, slash, cfc, uch.edu, o, pueden buscarlo, pueden buscarnos en Facebook, como, centro de formación continua. También, agradecer, a Emma Beltrán, que nos está viendo, a través del Facebook, por sus comentarios. Bien, entonces, vamos a, realizar, la ronda de preguntas, A ver, para el, doctor Carlos Sotomayor, Alberto Cruz, pregunta, ¿qué libro, de metodología, de la investigación, recomienda utilizar? A ver, este, ¿qué libro, disculpe, ¿cuál era el nombre, del, del, Alberto Cruz? Alberto, a ver, este, Alberto, a ver, cómo te, claro, un libro de metodología, a ver, bueno, para serte sincero, sí, yo cuando estuve en Australia, llevé cursos, de investigación, ¿no? Tuve que llevarlos, porque, obviamente, en mi tiempo, en ingeniería, en la católica, creo que había cursos, obviamente hicimos, nuestros proyectos de investigación, etcétera, pero, digamos, en esa época, pues, como sabes, no, a nivel nacional, no estaba muy impulsada la investigación, bueno, y ya, más que todo, empecé en mi astría, ¿no? Ahí sí, yo, unos cursos, y tuve que leer bastantes, este, diferentes libros, ¿no? Obviamente, pues, como fue en Australia, tuve en inglés, ¿no? Fue en inglés, y, y, y ya, pues, obviamente, también ya, tanto tiempo atrás, porque te hablo de 2007, 2008, ya, ya, sinceramente lo olvidé, y bueno, de ahí, pum, de ahí he empezado a leer bastantes artículos científicos, ¿no? Artículos científicos, inclusive hay artículos de, de, de cómo se escribe, ¿no? De cómo se escribe, este, cómo se redacta un artículo científico, ¿no? Y para hacerte sincero, para hacerte sincero, este, yo leo más que todo artículos, ¿no? Yo cuando hago mis clases, inclusive, en este, cuando hago mis clases en la universidad, ¿no? De investigación, yo mismo elaboro mis materiales, y yo les doy a los alumnos, inclusive yo, uno que otro alumno, a veces le, a veces les muestro algunos artículos sencillos en inglés, que ellos los pueden entender, ¿no? Pero yo elaboro mis materiales, yo los hago, y les muestro ahí en la clase, ¿no? Les doy ejercicios, etcétera, y, claro, yo te invitaría, Alberto, de repente, a que, ¿no? Como el profesor, este, more indicado, este fin de mes va a empezar una clase, ¿no? Una clase, cuatro sesiones, que no, que creo que dura, mi profesor, de repente usted me corrige, creo todos los sábados, cuatro horas, ¿no? Cuatro sábados, y ahí en detalle, en detalle, voy a dar así, bueno, ahorita, obviamente, por cuestión de tiempo, ¿no? No he alcanzado mucho tiempo, pero ahí en detalle, ¿no? Se dará ejemplos, ustedes van a tratar de corregir, decir, ¿qué va aquí? ¿Qué va allá? ¿Qué es esto? ¿Dónde pertenece? Etcétera. También se les va a pedir redactar, ¿no? Redactar, que ustedes redacten, digamos, en cada sesión, una parte del artículo, introducción, preferiblemente, si tienen trabajos ya hechos, yo les voy a dar también, evidentemente, se les va a dar PPT, donde hay teoría, la teoría que he visto acá, obviamente, mucho más amplia, ¿no? Como te he dicho, yo te estoy hablando, empecé en la investigación, siete, ocho, dos mil siete, dos mil ocho, haciendo mi doctorado, ¿no? Ya he pasado doce, 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 trece años, yo sinceramente elaboro, ¿no? Y veo, por ejemplo, a ver, aquí tengo un artículo, ¿no? no sé si ves acá, este, no, dice, ¿no? En inglés, how to, how to write a scientific, a scientific paper, ¿no? O sea, yo sinceramente leo artículos, obviamente, las voy a dar, este, voy a buscar también, obviamente, un poquito en español, obviamente, para aquellos de repente participantes que no, no dominen muchos inglés, voy a ponerlo ahí, tengo un listado de, de, de este, también así, artículos en inglés, un libro, sinceramente, no te podría recomendar, pero lo que sí les voy a recomendar, son artículos, tanto en inglés, como en español, donde describan, ¿no? Y obviamente va a estar complementado, con todos mis materiales, que yo mismo preparo, podría, pues, como te digo, experiencia propia, ¿no? Experiencia propia, que como te digo, por, por lo menos, en la facultad que he estado ahí, he apoyado a muchos de mis estudiantes, ¿no? Mayormente ingeniería electrónica, y hemos tenido logros, ¿no? Buenos logros, que les, les han, este, han publicado en, en revistas, ¿no? Sus trabajos, y bueno, pero todo es, elaboración mía, ¿no? En el curso que va a haber ahora, en el centro de formación, a partir del fin de febrero, les voy a dar una, un listado de artículos, tanto en inglés, español, describiendo, ¿no? Qué cosas, cómo se elaboran estos artículos de investigación, y mi material propio, ¿no? Un libro, sinceramente, no, 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 no te podría recomendar, ¿no? Ok, gracias, profesor Carlos, hay muchísimas preguntas, por si acaso, hay muchísimas preguntas, han estado muy atentos, todos los participantes, a través del Zoom, y a través de Facebook Live, Antonio Espinosa pregunta, nos dice, buenas noches, ¿qué determina a un artículo, en ubicarse, en un Q1? Bueno, por experiencia propia, también, como te digo, el Q1, un, este, que tenga, o sea, que sea el tema, digamos, bien, bien relevante, que cause, digamos, una, por usar de repente, no la palabra polémica, pero que cause bastante debate, debate, en esta comunidad especial, ¿no? Científica, como te digo, yo les he mostrado, creo ahí, algunos míos, creo que unos, unos que tengo, el que hice mi autorado, por ejemplo, ¿no? En el área de, de astrofísica, pues, me tomó bastante trabajo, ¿no? Es un trabajo complejo, que hubo también análisis matemáticos, un poco estadístico, complejo, ¿no? Realmente no, claro, también está en la otra área, por ejemplo, les mostré este artículo, en el área de, de gestión de la investigación, ¿no? Esta, esta revista, este, responsabilidad en la investigación, que también es un tema sobre, sobre una revista, pues, un poco, digamos, ¿no? En el área de investigación, un poco, que uno tiene que tener cuidado, y también es un tema que causa debate, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente tenía que estar bien redactado, bien justificado la discusión, y, y fue aceptado, ¿no? En esta revista, Scopus Q1, ¿no? Eh, como, y, bueno, no solo eso, de, de la parte del autor, sino también la exigencia, la exigencia de los revisores, ¿no? Cuando ustedes envían su artículo en la revista Q1, la revisión es, o sea, al, al mínimo detalle, ¿no? Al mínimo, el, bueno, el idioma es ya lo último que revisan, obviamente, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? Si no está bien redactado, punte, lo rechazan simplemente, ¿no? Si no está entendible el inglés, punte, lo rechazan. Pero bueno, es una de las tantos de ahí, obviamente el tema tiene que estar, este, bien justificado, eh, tiene que ver coherencia, claridad, toda la citación de la referencia tiene que estar de acuerdo, no tiene que ser, suma, complejo, o tener cosas matemáticas, pero tiene que estar, mientras esté bien planteado, bien concreto, bien, este, justificado, y obviamente los revisores a donde tú mandes la revista estén de acuerdo, ¿no? Eh, puede publicarse en un Q1, ¿no? Todo depende, este, como tío, del trabajo que vas a realizar y a dónde lo vas a mandar, ¿no? Hay escopos Q1 tanto para ciencias naturales, como para ingeniería, como para salud, o para, inclusive, ¿no? economía, diferente, para todas las áreas que se estudia en las diferentes carreras universitarias, ¿no? Simplemente como tío tiene que estar bien planteado, bien investigado, ustedes tienen que haber, haberse empapado, empapado, bien, bien, bien del tema para lograr un Q1, ¿no? Que es un trabajo también, bueno, no para quitarle a mis dos, Q2, Q3, Q4, ¿no? Pero, es un trabajo, tiene que haberle puesto bastantes horas, horas, días, semanas, meses de trabajo, si no es meses, ¿no? Sí, pues, eso es básicamente, ¿no? Gracias, doctor Carlos. Sebastián Ramos pregunta, ¿qué son las revistas predatorias y cómo puedo no caer en las publicaciones de estas revistas? Ah, bueno, sí, ese es un tema que me interesaba últimamente, ¿no? Sí, este, bueno, como les he dicho, en esta revista básicamente, ¿no? Es, este, los, hay, pues, lamentablemente, ¿no? A nivel mundial, especialmente, yo ahí un poquito me enteraba del tema, ¿no? Hay, por ejemplo, en países como, ¿no? En Medio Oriente, en Turquía, o inclusive en estos países, Pakistán, así, ¿no? Hay este tipo de revistas, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Hay este tipo de revistas, en la que lamentablemente, pues, una, digamos, uno que no sabe, ¿no? Una persona recién iniciándose una investigación, que de repente no sabe, por tratar realmente de publicar, ¿no? cosas de, quizá, pues, de tiempo, o rapidito, nomás, las envía aquí, y la revista, obviamente, una característica de estas revistas es que no lo revisan, tú la envías y te dicen, ah, ya he aceptado, pero tienes que pagarnos tanto dinero, ¿no? Y eso básicamente es una de las características de estas revistas, ¿no? Que ni siquiera, ni siquiera hay un proceso de revisión, ¿no? Y lamentablemente, pum, ya está publicado, ¿no? Eso, digamos, una de las características principales de esta revista es eso, tú haces tu trabajo y de repente tú te has matado horas de horas, semanas y semanas y semanas, de repente porque no conoces esta revista, pum, la mandas, te dicen, ya he aceptado, pero tienes que pagarnos tanto, ¿no? Y de repente, pero para estas revistas hay, hay este, base de datos en internet, ¿no? Que están ahí en los, en uno de los últimos artículos míos, creo que así que se publicó, ¿no? Hace, que se publicó últimamente, ahí, ahí indico, ahí indico bien, ¿no? Estás ahí de repente, ya después de alguna manera las puedo pasar, o está ahí en mi presentación, ¿no? El título de la revista, del artículo, perdón, ahí indica a la, a la base de datos, donde hay, pum, donde te dan todo este listado de estas revistas, ¿no? Que lamentablemente tienen malas prácticas, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias doctor Carlos. Naomi Gutiérrez pregunta, ¿cuál es el procedimiento para la publicación del artículo científico? Ya, a ver si te entiendes bien Naomi, uno, bueno, entiendo, a ver, de tu pregunta, ya, yo le he puesto todo mi esfuerzo, lo acabo y digo, ya está listo mi artículo, lo tengo listo, ¿no? Lo tengo listo de acuerdo a cómo este, a cómo la revista quiere que yo la envíe, ¿no? Con su introducción, su metodología, resultados, etcétera, ya está listo, punto, punto, listo, yo he elegido la revista a la que la envío, lo envío, ¿no? Y el proceso, si esa es la pregunta de repente, a ver si no, de repente, Naomi, de repente escribes, ¿no? Lo envío, y el proceso de publicación es, yo la envío, digamos, la envío hoy día, estamos este 16 de febrero, y la revista obviamente se toma su tiempo, ¿no? Puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser tres, realmente tres es ya lo máximo, a los tres meses ya, si ustedes no escuchan nada, sería bueno que le escriban a la revista y digan, ¿no? Si está todo bien, si qué ha pasado, ¿no? Puede pasar uno, dos, tres meses, y la revista regresa a ustedes con un correo, le dice, y es en el, creo, 99% de los casos a nivel mundial, siempre van a tener que corregir algo, ¿no? Es muy raro que una revista les diga, todo está ok, listo para publicar, es muy extraño. Normalmente le dicen, su trabajo está bien, pero consideramos que tienen que corregir aquí, 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 una vez que corrija, envíenos de nuevo, el artículo actualizado con las correcciones, más un documento extra, donde usted indique que ha corregido cada uno de nuestros puntos que le sugerimos, ¿no? ya tú corriges, te tomas tu tiempo, y lo envías de nuevo, y ellos lo vuelven a revisar, Digamos, si dos o tres revisores lo han revisado, igual esos dos o tres lo van a revisar, van a ver, ¿no? Van a ver que esté todo bien, en orden, y dicen, ¿no? Ah, ya lo aceptamos, de repente un revisor dice, ah, no, no está bien claro esto, por favor, corrígelo, y de nuevo, tú tienes, te lo envían, digamos, de nuevo al mes, ¿no? Si es la segunda, la segunda ronda de revisiones, te lo envían de repente al mes, y tienes que corregir, y de nuevo enviar, y ya, y ahí, si está todo ok, ¿no? Tú le envías, está todo ok, y dicen, ya, lo aceptamos, lo aceptan, la revista lo acepta, y ya luego de, normalmente, pues es dos semanas, un mes, lo publican en su página web, ese es el proceso de publicación, cuando tú consideras que tu artículo está listo, y lo has mandado a una, a una revista, ¿no? Es todo un proceso que puede, por ejemplo, estamos hoy día, dieciséis de febrero, yo lo acabo, lo mando hoy día, y de repente, puede ser que el dieciséis de julio, recién finalmente se publique en la página de la revista en internet, ¿no? Como puede ser de repente el dieciséis de abril, digamos, por ejemplo, ¿no? Como puede ser, a veces puede tardar hasta un año, ¿no? Como les digo, el artículo de mi doctorado me tomó como ocho meses, creo, desde que yo creía que estaba listo y lo envié, hasta que se publicó como ocho meses, ¿no? Porque hubo una ronda de revisión, corrección, revisión, y también un último artículo que hice hace un par de años, ese es el proceso de publicación, ¿no? De que tú dices, ahí está listo y me envía la revista. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bueno, ya por el tiempo tenemos una última pregunta, aunque hay muchas preguntas que nos han mandado las personas que están aquí en el Zoom, y también a través del Facebook, por el tiempo vamos a contestar una última pregunta. Jenny Anko pregunta, ¿un artículo de investigación tiene la misma estructura que una tesis? No, que las tesis tradicionales, si me estás hablando de tesis tradicionales que tienen, pues, está dividido, ¿no? Introducción, marco teórico, antecedentes nacionales, internacionales, no objetivo general, objetivo específico, uno, dos, etcétera, etcétera, no. Si me hablas de esas tesis, ¿no? Que son las tradicionales, las, en muchas universidades estándar, no es lo mismo que un artículo científico, ¿no? Ahora sé que muchas universidades también ya están optando por, por hacer tesis en estructura de artículo científico, pero todavía no es un consenso general, ¿no? O sea, si esa es la respuesta, creo que no, no es una tesis tradicional que tiene todo esto que te he mencionado, ¿no? Marco teórico, justificación, antecedentes, objetivos, general, específico, no, no, esa tesis para licenciamiento, titulación es diferente, es la estructura diferente que la de un artículo que obviamente les he presentado aquí, que solo es cinco secciones, ¿no? Introducción, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Sí, sí, es, hay algunas universidades que, están optando esa, pero no todas, obviamente, y no para todas sus carreras, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Sotomayor, ya estamos finalizando este, este taller o este webinar, sobre, profesor, su micrófono, no se le escucha, bueno, ya estamos finalizando este pequeño taller, sobre, redacción de artículos científicos, solamente recordarle, nuevamente, este 27 de febrero, 27, sábado, 27 de febrero, ¿sí? Está comenzando, el curso de redacción de artículos científicos, y quien va a llevar ese curso, es justamente, el doctor Carlos Sotomayor, también indicarles, de que, tanto, en el chat, como, en el Facebook Live, se ha mandado un pequeño link, para que ustedes puedan, colocar su asistencia, a este, a este taller, aquellas personas, que han registrado su asistencia, tienen la matrícula gratuita, para este curso, y no se olviden también, que hay otros cursos, como gestión de entornos virtuales, ofimática para la gestión docente, presentaciones con Prezi, si quieren manejar Excel, Excel también, en su versión básica, en su versión avanzada, también tenemos los programas, como, auxiliar de educación inicial, TIC aplicadas a la educación, estimulación temprana, psicomotricidad en la educación infantil, marketing digital, que ahora está muy de moda, ofimática empresarial, diseño publicitario, y otros cursos más, recuerden, nos pueden encontrar, a través de Facebook, nuestra página, solamente busquen, ingresen a Facebook, y, buscan, búsquennos, como centro, de formación continua, y nos van a encontrar, o si no, en la dirección, de facebook.com, slash, cfc, uch.edu. Nuevamente, agradecemos al profesor, Carlos Sotomayor, agradecemos, a todas las personas, que, en estos momentos, nos han acompañado, muchísimas, gracias, y buenas noches. todo el público, buenas noches, muchas gracias, por su tiempo, corazón mora, nos vemos, hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo, doctor Carlos. Saludos, buenas noches con todos. Gracias.